El juez Miguel Tadeo Fernández dispuso el miércoles prisión preventiva por 10 días para Quino Gabriel Centurión, jefe de la División Tesorería y Víctor Daniel Ochoa, jefe de la División Tesoro Principal del Banco Nacional de Fomento, luego de que hayan sido imputados por lesión de confianza y apropiación tras el faltante de más de 2.400 millones de guaraníes. Ambos estarán recluidos en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. La denuncia del déficit fue presentada por el abogado Néstor Suárez, representante legal del BNF, el pasado lunes 19 de septiembre, luego de realizarse una auditoría interna. La fiscal que investiga el caso es Susi María Riquelme. El Ministerio Público también investigará a otros 18 funcionarios de la Tesorería del BNF para determinar si están o no involucrados en el caso. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.